www.pclradio.es 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 Muy buenas tardes, buenos días, buenos días, que todavía, bueno, a partir de las 12, y a veces que me da por decir buenas tardes. Cinco minutos pasan de las 12, pero claro, no hemos almorzado todavía, así que después de almorzar ya decimos, si eso, buenas tardes. En el control técnico está Gilberto Betancourt, nos escuchas a través de la 87.6 FM, 7.7 Radio, en Telde y a través de internet, en pclradio.es, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, al cual, por supuesto, como siempre, te pido que te suscribas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Está con nosotros Ana Travadello. Ah, sí, está aquí, está aquí. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, bien hallada. Bueno, maravillosa como siempre. Bueno, muchas gracias. Guapísima. Arreglame mi forma. Bueno, y también estará con nosotros en la segunda parte del programa Raquel Nicolás, madre de Jonathan. Hoy viene a contarnos, pues, los últimos acontecimientos, los últimos hechos, lo último que nos puede contar sobre el fallecimiento de su hijo. Así que no se lo pierdo necesaria a partir de las doce y media. Ana, estamos en momentos carnavaleros. Sí, ponte el sombrero. ¿Te gusta el carnaval a ti? No. No, me gusta que la gente se divierta, me gusta que los momentos de alegría, de celebración, me encantan. El carnaval en sí me parece una fiesta que, desgraciadamente, creo que con el tiempo ha degenerado bastante. Y se asocia, además, ya si hablo de la alimentación, le pongo un cero, ¿no? Porque se asocia a cosas malas. Y si no hablo de la alimentación, creo que también en cuestión de comportamiento de la sociedad, también se asocia a basura, a suciedad, a comportamientos nada honorables. Y bueno. Bueno, pero el carnaval es fiesta también, Ana. Sí, tiene su parte bonita. Lo que pasa es que a veces, yo creo que a veces demasiada gente confunde la alegría con el emborracharse, el perdón de papel. La libertad con el libertinaje, ¿no? Claro, creo que uno se puede divertir de maneras muy sanas y no necesariamente tiene que salir a ensuciar su ciudad y comportarse, pues te digo, de maneras que a veces dejan mucho que desear con los vecinos. Porque recordemos que este carnaval se celebra en el centro de la ciudad, no se celebra en una nave industrial alejada. Y a veces esa falta de respeto hacia la vecindad deja mucho que desear. Pero bueno, gracias a Dios es un mes y se pasa como se puede. Las Palmas de Gran Canaria, el carnaval conocido internacionalmente, amado por muchos, odiados por otros. Yo tengo el término medio, a mí me gusta salir a lo mejor un día al carnaval. No, tiene sus actos, tiene su galadrag, tiene su... Todo eso me parece lo bonito del carnaval. Yo me refiero, bueno, a la parte menos cuidada, a la parte que en realidad no le corresponde a nadie, sino a cada uno de manera individual. Y que cuando no la cuida, al final la colectividad hace que sea una fiesta de la que a lo mejor nos podríamos sentir más orgullosos. Pues aprovechamos estos medios para hacer un poquito de conciencia, ¿no? A todos los que nos ven y nos escuchan de que el carnaval es una fiesta, pero que tenemos que tener respeto por nuestra ciudad. Empatía. Y sobre todo los excesos. Hay que tener mucho cuidado con los excesos y de eso vamos a hablar con Ana Trabadelo. Además, Ana, el domingo hubo un episodio en el escenario del Parque de Santa Catarina con un artista reconocido, que todos hemos bailado, cantado sus canciones en algún momento de nuestra vida, aunque no nos guste ese estilo. Yo ayer decía que sí, que invita a todas las bromas, que es algo que no debería de haber ocurrido, porque es dinero de todos y bueno, por muchos aspectos, pero que a ver, que no se sabe lo que está pasando en esa persona, que al final es un ser humano, ¿no? Y que hay que también verlo así, hay que tener, yo no sé tu opinión, ¿vale? Pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Yo creo que es correcto frenar esa actuación que no era una actuación, es correcto no pagarle a este artista y es correcto no juzgar a las personas. Quiero decir, yo sé que si yo te pido un servicio y tú no me lo ofreces, yo dejo de pagártelo, pero también sé que no me voy a ensañar contigo porque yo no tengo ni idea de lo que pasa por tu cabeza, de la situación que estás viviendo o que no estás viviendo, a lo mejor simplemente fue un día, a lo mejor tienes un problema, no lo sé y tampoco me importa, porque yo lo que he hecho es contratarte para un servicio. Entonces, desde el momento que no me interesa, pues, oye, qué pena que no salió como esperábamos y ya está y la vida sigue, porque yo pienso que Facebook y las redes sociales están llenas de gente maravillosa que nunca se ha equivocado, me alucina. Yo abro el Facebook y digo, qué maravilla, todos son perfectos, tienen un montón de regalos en Reyes, son súper generosos y nunca se equivocan. Entonces, cuando alguien se equivoca, pues, parece que tenemos que matarle. Y, al final, ni siquiera nos ha robado, quiero decir, él se fue sin cobrar, tampoco pasa nada. Dicen que cobró 15.000 euros, aunque ahora se diera de todo, ¿no? Yo entendí, entendí que no se le iba a pagar, fue lo que entendí. Bueno, ahora como hay led de todo, tampoco se puede, yo no le hago mucho caso a todas las fuentes, porque no todas las fuentes son seguras y fiables. He leído que sí cobró 15.000 euros, que no se le iba a pagar el resto, ni idea. En cualquier caso, que lo hubiesen pagado, Carolina, a mí esa persona, quitando el momento en el que no te lo esperas y lo ves y te sorprende, quitando ese momento inicial, me despierta más lástima por haber vivido él mismo esa situación que rabia, o sea, no me puede generar rabia. Yo digo, el pobre, ¿no? O sea, hacer eso, cara al público y estarse, o sea, es que solamente puedo sentir lástima. De verdad, no me despierta otra emoción diferente. El alcohol, Ana, nos lo has dicho muchas veces aquí, las veces que has estado con nosotros en el programa, el alcohol no es sano. No, no es saludable en ninguno de sus contextos. Es decir, el alcohol en sí mismo encierra un riesgo. Si nos vamos solo al nivel dietético de lo que entendemos por figura, ¿vale? Por lo que sería nuestro físico exterior, evidentemente son calorías vacías que van a afectar negativamente a nuestra bajada de peso. Y si nos vamos ya al tema más interno de lo que es la salud, cada vez que tomamos alcohol, estamos aumentando en un 7% el riesgo de padecer accidente cardiovascular. El que te diga que es saludable está mirando muy mucho por la industria, no está mirando por tu salud. O sea, que cuando nos dicen que una copita de vino es buena para el corazón... Es mentira. En cualquier contexto, es mentira. ¿Sabes qué pasa? Que antes se solía decir, se agarraban mucho los médicos y, bueno, determinadas ramas, se agarraban a que el vinito tenía muchos antioxidantes. Pero es que el vinito tiene muchos antioxidantes porque lleva uva. Es como si yo te digo que, no sé, que con determinada droga detrás te comas un racimo de uvas. Sí, claro, estás comiendo antioxidantes, es un hecho, porque te estás comiendo unas uvas y las uvas tienen antioxidantes. Pero lo que acompaña a esas uvas para nada compensa el riesgo que estás sufriendo al tomarlo. Es como si te digo, oye, correr es saludable, vete a correr todas las noches sin iluminación por el arsén de la carretera. Pues mira, es verdad que correr es saludable, pero igual hacerlo en esas condiciones, en ese contexto, no es saludable. Pues pasa lo mismo con el vino. Me agarro a que lleva fruta y por eso tiene antioxidantes, pero deja de ser un producto saludable desde el momento en que se le incorpora alcohol a la receta. Ana, el carnaval puede ser muy divertido incluso sin alcohol, ¿verdad? Bueno, yo de hecho no bebo y cuando he salido, en mi juventud, me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien porque es el tema del disfraz, de que te apetece ese tipo de fiesta, de que te apetece ese tipo de contexto, tus amigas, tus risas, pasarte por los garitos que te gustan y no tiene por qué necesariamente ir acompañada al alcohol. De hecho, hay una pregunta que siempre lo digo, me llama la atención. A mí cuando me preguntan, ¿tú por qué no bebes? Digo, no, la pregunta es, ¿tú por qué bebes? ¿Por qué? Porque beber no es un acto natural, es que parece extraño y las personas que no beben son las raras, ¿no? Es como, ay, y no te echas una copita, una copita de vino, una cervecita, es como... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Además, a mí me han dicho muchas veces y me hace mucha gracia cuando me lo han dicho, eso de, pues hoy vas a beber, como diciendo, hoy gracias a mí te lo vas a pasar bien, digo, pero bueno, qué absurda, qué triste, ¿no? Que piensas que necesito beber para pasármelo bien. Ana, en tu métodoladita del espejo, supongo que vendrán muchas personas a ti que beben ocasionalmente y que quizás lo quieran dejar de hacer, pero a lo mejor te pregunto a mí, ¿y cuando salga y ese vacío, con qué lo puedo llenar? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo fumaba, fumaba mucho, fumaba como una carretera, fumaba dos cajas al día. Cuando quise dejar de fumar, lo único que hice fue no encenderme nunca más un cigarro. Intenté acupuntura, intenté hipnosis, intenté chicles, intenté parches y al final lo único que funciona es no fumar. Si uno tiene la motivación de tener una calidad de vida, va a decidir acertadamente. Cuando a mí me preguntan, Ana, ¿y la copita del fin de semana qué hago? Digo, mira, yo te pauto una dieta. Tú tomas las decisiones, la dieta la vas a tener, pero las decisiones las tomas tú. Yo, aunque pudiera, no me iría contigo de marcha a decirte que no bebas. Eso no lo haría. Es tu decisión y tú pones tus prioridades. Hay gente que se gasta más dinero en zapatos y menos en ropa. Hay gente que se gasta más dinero en comida y menos en zapatos. Hay gente que se gasta más dinero en salir y otra que invierte en salud. Cada uno decide cómo invierte su dinero. Mi objetivo y mi función es informar a la gente de lo que están desinformados. Porque muchas veces, en realidad, lo que pasa es que tienen una información errónea. Yo me doy muchas veces cuenta cuando... Sí, por ejemplo, lo del vino. Sí, exacto. El vino, ay, qué bien me está sentando para mi corazón. Sí, aunque el tema del alcohol ya es verdad que ya se empiezan a ver más coletazos de gente que más o menos ya ve que la cosa no es tal como la pintan, ¿no? Pero que en cosas básicas de alimentación ves muchos errores que la gente piensa que lo hace creyendo que está haciendo bien. Entonces, mi función es informar. Yo nunca voy a tomar la responsabilidad de las decisiones que esa persona, ya teniendo la información correcta, siga decidiendo tomar. Pero yo informo. Y luego cada uno hace lo que quiera. Pues sí. Ana, ya sabemos, el alcohol y Manny Manuel seguramente también lo sabrá, pero quizás tenga un problema, quizás se le fue de las manos. O cometió un error y ya está, y ya está. Tampoco hace falta tener un problema con el alcohol para equivocarse. Sí. Ana, cuando alguien acude a ti porque quiere bajar de peso o quiere ganar peso, quiere cambiar de hábitos, quiere tener una vida más saludable, un cuerpo mejor, quiere tener más energía. ¿Cuáles nos podrías decir que son los fallos o las dudas más generalizadas? Mira, si empezamos... Porque a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta comenzar. Sí, mira, hay dos cosas importantes. La primera, cuando alguien me dice, quiero una dieta para mi madre, digo, pues olvídate. Hasta que tu madre no me llame y quiera ella una dieta para ella, no es su momento. Y lo segundo es conocer la motivación principal. Es decir, si tu motivación principal es estar delgado, vamos mal. Porque podrás conseguir estar delgado, pero no necesariamente lo tienes que hacer bien. Es decir, estar delgado se puede hacer con una dieta hiperproteica. Pero, sin embargo, si tu motivación principal es estar sano, vas a conseguir estar delgado. Y además vas a estar sano. Bueno, quiero decir, cuando lo principal es adelgazar, podemos estar descuidando la salud. Cuando lo principal es la salud, seguro que vamos a adelgazar y encima vamos a tener salud. Por eso es importante organizar el orden. La motivación principal tiene que ser adelgazar, ya sea más a corto o a largo plazo, según reaccione tu cuerpo. Pero no de hoy para mañana. A mí a veces me dice la gente, mira, yo quiero adelgazar porque tengo una boda, y entonces quiero bajar 5 kilos y medio y quedarme justa. No, 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 esto no va así. No comas. Tú tienes una boda el mes que viene y quieres bajar 5 kilos. No comas. Come pillo nada más. Come pillo. Y lo bajas. Esto se trata de cuidarse y quedarnos en nuestro peso, pero haciendo las cosas bien. ¿Vale? Porque la gente tiene muchas veces la falsa teoría de que adelgazar está sí o sí relacionado con no comer. Y no tiene nada que ver. O la palabra dieta es como, uf, restrictiva. Voy a pasar más hambre que el perro no círculo. Sí, de hecho muchas veces ves que la gente dice, mira, quiero empezar la dieta, pero voy a esperar a que terminen las vacaciones. ¿Pero por qué vas a esperar a que terminen las vacaciones? Os quiero decir, a mí no me importa, pero mi pregunta es, ¿por qué tienes que esperar a que pasen las vacaciones para ser prioridad en tu vida? Yo soy prioridad en mi vida siempre. Y en vacaciones me puedo comer uno, dos, tres, cuatro días los que me surjan. Me puedo comer algo que para mí no sea correcto. Pero siempre soy prioridad. No dejo de ser prioridad en vacaciones. O sea, en vacaciones no paso a ser la última de la lista. Y yo veo que muchas veces la gente es la última de la lista y además no lo sabe. Porque tengo gente, por ejemplo, que me dice, mira Ana, es que ¿sabes qué pasa? Yo quiero hacer la dieta, pero ponme cosas fáciles, que eso a mí me encanta poner cosas fáciles, porque soy una persona que incluso para mí siempre son cosas fáciles, ¿no? Pero ellos se adelantan, ¿no? Y me dicen, quiero cosas fáciles, porque claro, también tengo que hacer la comida de mi familia. Digo, uy, qué horror. O sea, que tu familia te va a ver cuidándote y comiendo bien y ellos quieren seguir en ese tren de vida. Y luego tú quieres cosas fáciles para poder dedicar tiempo a hacer la comida de los demás. Fíjate en lo que te estoy diciendo. Es decir, no es más fácil hacer la comida igual para todos y que coman saludable. No es más fácil hacer tu comida y que los demás coman lo que quieran. Pero no tenemos el chip, o sea, es como, sobre todo las mujeres, tenemos un tema como protector del que no nos desvinculamos. Y es primero los demás. Luego yo, yo soy la protectora, la cuidadora. Y no es así. Para yo ser protectora y cuidadora, tengo que protegerme y cuidarme yo. Y después, el resto. Pero muchas veces, sobre todo te digo, en el caso de las mujeres, primero es, no, que yo le pueda hacer el arroz con papas fritas y empanado a los míos. Y después a mí me pones un sándwich. ¿Sabes? El orden es al revés. Entonces, claro, hay cosas que vienen de atrás que también hay que cuidar. Porque estar bien no solo es comer bien. Es tratarse bien. Es tratarse con respeto. Es saber que queremos estar mejor por salud, por autoestima. Pero que lo queremos hacer bien, no a cualquier precio. Tengo muchísima gente que viene rebotada de hacer dietas súper restrictivas en las que solamente comían tres veces al día. Que no está mal comer tres veces al día si come suficiente. Pero es que esas personas no comían suficiente. Tengo gente que viene y me dice que desayuna un yogur, come una ensalada y cena un yogur. Y digo, ¿pero qué les han enseñado? ¿De dónde vienen? Que les han dicho que el secreto para la belleza, por así decirlo, porque normalmente son gente que lo que busca es una estética, es no comer. Ana, hablabas de tiempo. ¿Realmente es necesario tener mucho tiempo? ¿Dices que no? No. ¿Pero realmente es así? ¿No hace falta tener mucho tiempo para comer sano, rico y no morir en el intento de aburrimiento, por ejemplo? No, lo que hay que hacer es cambiar la visión. Mira, es muy llamativo también, mucha gente cuando empiezo con ello me dicen, pero a mí no me gustan las verduras. Digo, qué curioso, ¿no te gustan las verduras? O sea, la zanahoria, que sabe una cosa, totalmente diferente que el guisante, totalmente diferente que la cebolla, totalmente diferente que la col, pero no te gusta ninguna verdura. A ti lo que no te gusta es el concepto de la verdura, que es muy diferente. Probablemente en tus múltiples dietas fallidas te han tupido a verdura al vapor. Por favor, eso es lo que no te gusta. Yo te pongo a ti un queque delante que lo abres y está relleno de queso y verduras trituradas y tiene tiritas de pollo. O sea, sé que hambre. Y a ti eso, no me digas que no te gustan las verduras. Es que no puedes decir que no te gustan las verduras. No te gusta el concepto que tienes en la mente de lo que es la verdura. Y la verdura no es lo que tú tienes en la mente. La verdura solamente es un grupo de alimentos y que se puede cocinar de un montón de maneras. O sea, yo por mi estilo de vida, que trabajo, hago deporte, tengo cosas como la de hoy que estoy contigo en una entrevista, otro día estoy en tele, otro día viajo, llevo la dieta de mucha gente. Yo lo que no tengo es tiempo. Pero por no tener tiempo, no como mal, adapto mis tiempos y mis horarios y mis comidas a la disponibilidad que tengo horaria. Y qué bien lo haces, Ana, porque todos los que te seguimos a través del Instagram vemos cada plato, cada cosa. Y yo digo, ay, ¿quién pudiera ir un momento a casa de Ana a comerse un pico de eso? Es que luego también es eso, que la gente entra como en mucha rutina. ¿Viste los conguitos que subí ayer de garbanzos? Yo vi las tiras estas de chocolate con mermelada y el huevo, que no era huevo. Sí. Me parece súper simpático. Y esas comidas tardan en hacerse cinco minutos. Lo mismo que tardas en freírte una hamburguesa y meterla dentro de dos panes y echarte un kilo de mayonesa, lo mismo que tardas en hacerte eso, o que tardas en acercarte a un macaca, tardas en poner la sartén y estar cinco minutos o el microondas, que es que no se tarda más. Y luego también la maravilla que tenemos todos un congelador estupendo para congelar los potajes, los purés y estar a lo mejor una semana haciendo las comidas y la semana siguiente, la mitad tenerla liberada. Oye, Ana, ¿qué era esto? Ay, qué pena que no podemos poner la imagen porque no se la mandé. Vale, está en el Instagram. Está en el Instagram de la dieta del espejo. ¿Qué es esto? Por favor, explícame. Mira, yo te explico. Eso es... Porque pusiste, hoy cenamos pasta de chocolate con tomate frito y queso de mermelada de fresa y coco rallado y huevo frito, que el huevo frito si sabemos que es yogur con melocotón. Vale, la pasta es simplemente, imagínate, o sea, es muy sencillo. En un bol metí un huevo. Ah, vale, vale. Mira, metí en un bol un huevo. Clara de huevo. Cacao desgrasado sin azúcar. El típico que solamente es cacao. Un poquito de aroma de vainilla. Pero eso porque yo quise. También se puede poner canela. No hace falta comprar el aroma de vainilla. Y puse una cucharada de harina para que cogiera un poquito más de espesor. Pero vamos, una cucharada de harina en todo eso. Entonces, lo batí e hice cuatro crepes en la sartén antiadherente. Cuando estaban las cuatro crepes, con una tijera, las puse una encima de la otra y corté así como si fuera un caracol. Después lo puse en un plato y es como si fuera pasta. Encima le puse la mermelada sin azúcar de fresa y un poquito de coco rallado para que simulara el queso. Y al lado el yogur griego con el melocotón. Eso más bien de merienda o de... Eso fue la cena. La cena también. Vale, vale, vale. Qué rico, por favor, inviten esto. ¿Qué le ha gustado con esto? Eres como una azafata. Los conguitos. Los conguitos de garbanzo. Esto es garbanzo. Por favor. Pero te digo, lo puse en la publicación, pero lo digo, ¿por qué no sabe a garbanzo? Porque primero deshidratamos los garbanzos. Es decir, cogemos un bote de garbanzos cocidos, ¿vale? Los enjuagamos porque es verdad que en el líquido que vienen tienen mucho potasio, mucha sal. Los enjuagamos, los secamos con una servilleta y en la bandeja del horno, nada. Veinte minutos a doscientos grados para que se deshidraten. Los sacamos y cuando ya están atemperados derrito tres cuadrados de chocolate negro en el microondas y los meto todos y los revuelvo. Los vuelvo a dejar en el papel de horno para que se sequen porque si no al cogerlos te pringas todas. Los dejo para que se sequen y ya está. Qué rico, por favor, todas estas ideas y muchísimas más que las pueden ser. Naturales Cofenat. Infórmate en el teléfono 649-74-2259. www.balanceinternacional.com La pata loca, especialidad en pata de cerdo, carnes, pescados, ensaladas y mucho más. Y ahora disfruta nuestras pizzas artesanales, amplia repostería casera y disponemos de servicio a domicilio. Ven y conócenos. Haz tu reserva en el 928-692761. Estamos en la calle Raimundo Lulio, la bardilla Telde. La pata loca. Todo tipo de artículos de ferretería, maquinaria, jardinería, electricidad, fontanería y mucho más. Las palmas de Gran Canaria en la calle Luis de Oreste Silva, plaza párroco Manuel Guedes. Y también en Telde, San Gregorio, en la calle Poeta Fernando González 11. Pisco a pisco, sabe más. En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades. El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol. Variedad de tés y rooibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo. También vegetariano. Y para que tus días sean diferentes, ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales. Síguenos en Facebook y no te pierdas nada. Oasis Chill Out, un oasis de sensaciones. En la calle Picachos 33, junto a la plaza del Mercado Viejo, San Gregorio. ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución. Solo depende de ti. Sitka, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Infórmate y te asesoramos en lo que necesites. Sitka, teléfono 928-6807-63. Sitka. La Cofradía de Taliarte, sin duda el mejor pescado fresco de la zona. Comidas caseras y platos típicos canarios. Disfruta de una amplia carta. Menús de lunes a viernes, gran bodega de vinos y postres caseros. La Cofradía de Taliarte, en el Muelle de Taliarte, Telde. Local climatizado, ideal para celebraciones. La Cofradía de Taliarte.com. Búscanos en Facebook. El termómetro. Instrumento que sirve para medir la temperatura. Nosotros mediremos la temperatura en cuanto a lo político, lo social, lo cultural, lo deportivo. Todo esto se lo cuenta Carolina Uche, a partir de las 13 horas, en PCL Radio. Síguenos a través de www.pclradio.es y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube. Y ahora sí, también nos pueden ver en el Facebook, después de solucionar ese pequeño problema técnico que teníamos, nuestro técnico Gilberto Betancourt. Estoy con Ana Trabadelo. Que no se preocupen, que si se acaban de incorporar y se han perdido la entrevista, la van a poder disfrutar en diferido. Está en Facebook y en el canal de YouTube y nuestra página web es elradio.es. Ana, resumiendo, carnaval es posiblemente tipo de excesos, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Hay que disfrutar sabiendo que el alcohol perjudica seriamente nuestra salud. Sí, exactamente. Como el tabaco. Exactamente, sí. Que hay dietas, pero que no todas son saludables. Que lo mejor es dejar de optar por dietas y optar por un plan de alimentación que se pueda sostener en el tiempo, que se adapte a nuestros objetivos, a nuestras necesidades y a nuestras circunstancias. Que nos jueguen con su cuerpo, que venimos con uno y con uno nos vamos. ¿Cómo? Que no se puede meter la moneda y empezar la partida otra vez. Crear hábitos saludables, ¿verdad? Sí. Como decías, Ana, primero somos nosotros si no estamos bien nosotros. No vamos a poder hacer las cosas bien, no vamos a poder ayudar al prójimo. Así que hay que ocuparnos de nosotros. Y metas realistas, metas realistas, que si una persona es sedentaria y nunca ha hecho deporte, que no se apunte en un gimnasio de repente, que empiece por ir a caminar tres tardes a la semana, el tiempo que le apetezca, que sean actividades naturales, que surjan de manera natural, que no, esto no es una competición, vale más estar mejor que ayer sin tener que estar al 100% de repente. Ana, me vas a tener que traer a Israel Acevedo un día aquí, para que nos cuente. El pobrecito que está como una pluma. Para que nos cuente él mismo cómo ha sido este proceso. Lo hemos visto a través de las redes, él además orgullosísimo también lo ha contado. Y bueno, yo supongo que a ti se te cae la baba. A mí se me cae la baba porque el reflejo físico de lo que ves al final es un trabajo interior de algo que debería hacer muchísima gente. Vivimos en una sociedad en la que el placer inmediato, lo que nos llena enseguida todos nuestros vacíos emocionales, es la comida. ¿Por qué? Porque es muy accesible. Lo más lejos que la tienes es bajando las escaleras de tu casa. Es barata. Y además nos produce una gratificación instantánea en el momento. Y nos lleva... Entonces es más fácil que abordar un problema emocional recurrir a la comida. Te lo digo porque lo he sufrido, te lo digo porque lo veo a gente sufrirlo y te lo digo porque en el caso de Isra, que lo ha compartido, también ha sido así. Entonces me gusta mucho que se vea una imagen de alguien saludable que en realidad su único problema era que tenía un vínculo negativo y perjudicial con la comida. Porque Israel disfruta ahora más comiendo que antes. La gente a lo mejor piensa que es que ahora come menos. Es que ahora disfruta de la comida. Antes no disfrutaba. Y seguro que tiene una dieta más variada, que come... Y come más, y come más. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ese caso, porque Israel también es una persona popular, pero bueno, supongo que tendrás muchos casos así, ¿verdad? De personas que llegaron con un peso, con unos hábitos, con una mente, con pensamientos que no eran quizás adecuados. Y sobre todo que muchas veces esas personas que tú dices, Carolina, vienen pensando que están solos en el mundo. O sea, yo veo que mi relación con la comida no la entiendo y entonces pienso que nadie me va a entender. Y no es verdad, no están solos. Es decir, todos hemos vivido situaciones parecidas y hemos estado en el otro lado, en el desconocimiento, en el pasar muchos días de hambre y de repente muchos días de atracón y no saber dónde está el fallo, ¿no? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué nada me funciona? ¿Serán las tiroides? Esta ansiedad que yo tengo, ansia viva. Ansia viva. Ana, ¿te vamos a ver en la tele? Sí, el viernes estoy con Manuel Artiles en Televisión Canaria, en el programa Bien Me Sabe. El domingo también estaré. ¡Mmm, qué bien me sabe, Dios mío! Qué rico es el Bien Me Sabe, lo que pasa es que... Bueno, y la receta que vamos a hacer también está muy rica. El Bien Me Sabe tiene mucha azúcar, ¿no? Bueno, ese es el nombre del programa de Bien Me Sabe. No, voy a... No, el producto nuestro canario, que se llama Bien Me Sabe. ¡Uy! Mira, te digo, a mí seguramente tiene una versión saludable, ¿verdad, Ana? En el programa lo que vamos a hacer es un plato de carnaval. Bueno. Por las fechas que son, pero bueno, que siempre digo... Porque la almendra es muy saludable. La almendra, sí, mucho, mucho, mucho. Todos los frutos secos son saludables. Lo que hay que tener clara es la proporción. Yo siempre digo que yo en la dieta no peso nada. Juego con las proporciones, que son más importantes. Ana Trabadelo, ha sido un placer tenerte aquí en los estudios. Para mí más, para mí más. Y espero tenerte pronto. Muy bien, pues invítame y yo vuelvo. Te digo, pues te invitaré, por supuestísimo. Y te traeré los conguitos de Garbanz. Mira, ve, mira, ve, tráeme algo. Una chocolatina de esa del snique que tú haces o de... El Twix. El Twix. Ay, qué rico, por favor. Ana, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña parada rápido, 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 que tengo enseguida conmigo aquí a Raquel en los estudios. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. PCL Radio. Síguenos a través de www.pclradio.es. Estoy pensando en una pizza con su masa jugosa. Sí, ya lo sé. Estás pensando en Pizza Rogers. Ay, cariño, cómo me conoces. Voy a llamar. No, amor. Más cómodo y rápido es que hagas el pedido a través de su web o con la aplicación móvil. Tanta tecnología y en lo que realmente importa, no la utilizas. Es cierto, menos mal que te tengo. Y ahora disfruta nuestras pizzas artesanales. Y ahora disfruta nuestras pizzas artesanales, amplia repostería casera y disponemos de servicio a domicilio. Ven y conócenos. Haz tu reserva en el 928-69-2761. Estamos en la calle Raimundo Lulio, la bardilla, tel de La Pata Loca. Gracias a ti, seguimos día a día dando lo mejor de nosotros. Estación de servicio El Cubillo San Juan. Ofrecemos a nuestra clientela el mejor servicio con los mejores profesionales a pie de pista. Reposta tu vehículo con nosotros. En el minimarket podrás comprar prensa, regalos, paridulces, recién hechos y mucho más. Además, prueba suerte en nuestra administración de lotería, estación de servicio El Cubillo San Juan. En nuestro restaurante disfrutarás de una amplia y variada carta y menú de lunes a jueves. Te esperamos en la estación de servicio El Cubillo San Juan, en Telte. De piel, calzados Gilfonso siempre con las últimas tendencias y las mejores marcas. Entre ellas, Geox para mujer y hombre y Pavlosky para niños. Y en moda, Mango te sigue sorprendiendo con las prendas de moda. De piel, calzados Gilfonso y Mango. Ven y visita nuestras tiendas de Telde en la Plaza de San Gregorio. En Las Palmas, en el Centro Comercial Las Arenas, El Mirador y en Triana. También puedes encontrarnos en vecindario Avenida de Canarias 251 y 246. De piel, calzados Gilfonso y Mango. PCL Radio, síguenos a través de www.pclradio.es y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Y seguimos, seguimos. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Ya la habíamos anunciado. Hoy está conmigo Raquel Nicolás, madre de Yoni, madre de Jonathan. Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carolina. Gracias por invitarme. Yo encantadísima. Encantada de estar aquí. Estuviste ya con nosotros, nos contaste que, bueno, que tenías tu empresa de uñas, de gel, en la cual, además, tu hijo Yoni incluso trabajaba contigo en muchas ocasiones, que cuando tu hijo fallece el mundo se te cae encima. Evidentemente es un dolor muy grande perder a un hijo, sea la manera en la que sea, eso es terrible, pero cuando tienes encima, en tu mente, en tu corazón, que tu hijo ha sido asesinado, pues imagino que el dolor es mucho mayor y esto hace que, bueno, que lo tengas que dejar todo, ¿no? Que psicológicamente no tenga ganas de nada, ¿no? Todo me recuerda a él. Él era un niño que siempre se venía conmigo. Yo daba cursos en Tenerife, en varios sitios, y él siempre era el que me acompañaba. Inclusive yo lo estaba allá, pues lo que era enseñando, porque él era el que iba a quedarse con todo lo que yo estaba construyendo. Raquel, como digo, tu mundo se cae encima porque tú crees firmemente que tu hijo ha sido asesinado. Yo confirmo que mi hijo fue asesinado. En un primer momento la autopsia dice que no. Dice que no, que fue suicidio. Tu hijo se suicidó, pero tú estás en la lucha y te niegas a que esto sea así porque, como digo, consideras que tu hijo ha sido asesinado. ¿En qué momento se encuentra ahora el caso? El caso se encuentra ahora mismo en trámite. Yo me he dejado todo para verificar exactamente, es decir, darle datos para que ellos vean que realmente mi hijo fue asesinado y no se quitó la vida porque nunca haría eso. Yo, como puedes ver, es decir, llevo desde mucho tiempo ya luchando, incluso supliqué que no destruyeran la muestra de sangre que tenían de él, pero bueno, no me hicieron caso. Y bueno, ahora mismo está en trámite. Tengo un pericial que, bueno, le doy desde aquí muchísimas gracias a Luis Duque. Tengo un pericial que confirma que mi hijo fue asesinado, ¿vale? Porque si no fuese así, muchas cosas de las que pone lo que es él, vamos a ver, lo que él ha investigado, lo que él ha visto, pues no estaría, ¿vale? Entonces está verificado que mi hijo fue asesinado. Por otro lado, hay un abogado, ¿vale?, que se ha solidarizado lo que es con la causa también, ¿vale? Porque, claro, como si no presento abogado de pago, me cierran el caso, me archivan otra vez el caso, lo que tanto me ha costado es archivar. ¿No te ponen un abogado de oficio? Me lo niegan. Ahora me lo niegan. ¿Por qué? Eso me gustaría saber a mí, el por qué. Siguen presentando insostenibilidad. ¿Y nadie puede hacer nada? ¿Nombras a Luis Duque? Lo nombro a Luis Duque porque es el pericial que ha, es decir, lo que es la autosia de aquí, vamos a ver, no coincide con lo que él ha visto. Vamos a ver. Vamos, que tú estás en un momento que necesitas un abogado, Raquel, un abogado. Un abogado, necesito lo que es hacer una recolecta, ya te digo, hay un abogado que se ha ofrecido, pero claro, yo tengo que pagarle todo eso. Bueno, a lo mejor hay algún abogado que no esté escuchando que quizás quiera colaborar contigo. Ya él lo tengo asignado, si no me cerraba en el caso. Vale, vale, vale. Es que si no me cerraba en el caso. Vale, vale. Entonces yo no podía estar esperando, entonces yo ese hombre pues ofreció, Iván, desde aquí también te doy muchas gracias. Gracias por solidarizarte con el caso, conmigo, con mi hijo, con todo. Y nada, ahora mismo pues me veo obligada a pedir la colaboración ciudadana para poder hacer frente a estos gastos porque yo no puedo. Vamos a decir, Raquel, que lo tenemos aquí. El número de cuenta, en la imagen no se ve mucho, es ES860182665990302. No, 69, porque este número está mal. Ah, vale. No, estaba por aquí todavía. Ah, vale, perdona, perdona, perdona. 66, 59, 93, 02, perdón, 01, 63, 23, 94. De todas formas tú tienes el número de WhatsApp, incluso para si quieren ponerte algún mensaje y facilitas el número de cuenta, 646, 87, 81, 77. Tienes que recaudar dinero para poder hacer frente al caso, ¿no? Pues al abogado, también pues tengo un perito, un peritaje que me hicieron, ¿vale? Me hicieron un favor, pero bueno, yo tengo que pagarlo porque vamos a ver. Hay que pagar las cosas, ¿vale? Yo entiendo que vamos a ver, se solidarizan conmigo, pero bueno. El abogado pues lleva a un procurador, él es de Tenerife, no es de aquí siquiera porque yo no quiero a nadie de aquí, quiero a alguien de fuera. Él no es ni siquiera canario, ¿vale? Es de fuera. Entonces al ver lo que... Y está buscando como un poquito la imparcialidad, ¿no? Que no esté contaminado, que no... Sí, porque yo por lo que he visto aquí, bueno, es algo así decirlo, ¿no? Pero es como si comieran todos en la misma mesa, no sé cómo explicarme. ¿Me entiendes que...? Bueno, lo que está claro, Raquel, es que tú quieres justicia para tu hijo, consideras que el caso tiene que seguir adelante, que se tiene que hacer justicia, porque supuestamente tu hijo ha sido asesinado, ¿no? Por supuesto, desde el minuto uno yo recibo lo que son amenazas de muerte, ¿vale? Cosa que se me sobresé, a mí todo se me sobresé. Y todas las denuncias que yo hago no cogen curso. Es decir, yo tengo las amenazas de muerte cuando se me hicieron, ¿vale? Que se mandaron por una persona que yo conocía. Todo esto se sobresé yo, por fiscalía. A esta persona yo la entregué dos o tres veces en el centro de menores donde estaba. Ella, yo la entregaba por la mañana y ella por la tarde aparecía por allí, ¿vale? En alguna ocasión me dijo que si le habían dado una paliza, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, es decir, es una persona manipuladora, es una persona mentirosa, es una persona... Pues bueno, ya no sé ni cómo calificarla. Oye, Raquel, hay un mensaje en el Facebook que me gustaría que buscaras. ¿Tienes el móvil ahí? De un amigo de tu hijo, ¿verdad? De Alberto. Que tú leyeras. Es un mensaje que él ha hecho público y que habla de... De cuando perdió a su amigo y a su hermano Jonathan. ¿No lo puedes leer, Raquel? Sí. Adelante. Pone. Buenas noches ante todo. Este mensaje es de Alberto Sánchez Vázquez, ¿vale? Buenas tardes a todos. Ante nada, me gustaría aclarar que lo que digo es porque lo he visto. Y no por gusto. La noche que por desgracia perdí a mi amigo y mi hermano Jonathan, esa noche vinieron a pedir ayuda a mi casa. Y yo, al llegar a la obra donde pasó lo sucedido, tuve que escalar por la pared porque extrañamente estaba la puerta cerrada con llave. Al subir, trepando y entrar, me encontré a mi amigo Jonathan tirado en el suelo y empapado en cerveza. Si la autopsia dice que no tenía alcohol, ¿por qué estaba bañado en cerveza? ¿Por qué estaba en el suelo? Si supuestamente se quitó la vida. Mira, esos inicios, indicios, no dicen eso. No dicen eso. Ahí lo dejo para que esos vean y ya cuando uno saque sus conclusiones, Jonathan. Ahí lo dejo para que todos lo vean y ya cada uno saque sus conclusiones. Jonathan, te quiero, hermano. Fuera lo pagará, tarde o temprano. Te quiero, bro. Este fue el chico a la que ella fue a avisar a las dos horas y pico de pasar supuestamente lo que pasó. Fue el que fue a buscar. Este chico cuando fue corriendo para arriba, pues encontró un cuchillo en el camino. Y bueno, las llaves a día de hoy no han aparecido. Él subió con otro amigo. El otro amigo tuvo que reventar la puerta a patadas. Y bueno, avisaron al padre. El padre fue para allá sobre la marcha. El padre, claro, al verlo, pues bueno, aunque él supiera que su hijo ya no estaba, pues bueno, la única esperanza que te queda es ir a buscar a la ambulancia y a ver si te lo pueden reanimar o lo que sea. Pues nada, el padre se metió en contradirección a buscar a la ambulancia. En ese momento, pues fue cuando apareció la guardia civil detrás del padre. Y bueno, cuando el padre se baja del coche, la guardia civil viene a pegarle, ¿vale? Le sacan la porra para pegarle. Claro, porque simplemente ellos no saben nada y ven a un individuo ir en dirección contraria también. No, pero es que venía detrás la ambulancia con él. ¿La ambulancia venía detrás? Sí, mi marido venía con la ambulancia. Entendí que había ido a buscar... O sea, mi marido se fue contra la dirección a buscar la ambulancia, pero mi marido venía con la ambulancia. Yo tuve que ir a recoger, como he dicho en miles de ocasiones, ¿vale? Las cosas con las que asesinaron a mi hijo. Presentaron la obra y no hicieron absolutamente nada. Simplemente sacaron fotos, se basaron en una declaración de una persona y archivaron el caso. Creo que las investigaciones no se hacen así. Creo. Bueno, Raquel, tú estás dispuesta a ir a por todas, quieres que se haga justicia, necesitas ayuda económica para poder costear este proceso. Así que todo el que quiera colaborar contigo lo puede hacer en el teléfono 646-8781-777. Raquel, necesitas mucha fuerza, sabemos que no lo estás pasando bien, estás muy delgada, estás tomando unos batidos. Porque peso 44 kilos, porque no como, porque esto es un infierno, no se lo deseo a nadie, ¿vale? Hay muchas personas que me preguntan por privado, ¿vale? Y quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Yo no estoy pidiendo decir, yo vivo de Ocupa, hasta ahora nunca he pedido para alquilar una casa, ¿vale? He pasado mis necesidades, hasta ahora nunca he pedido para nada de esto. Si pido por esto, es porque necesito vuestra ayuda, ¿vale? Hoy por mí, mañana no se sabe si por ustedes. Abre los ojos, por favor, ya. Vamos a parar esto de una vez, porque entre todos podemos. Entre todos podemos. No nos hacemos piedras, unámonos más. Porque esta barbarie no puede seguir. Condenas de siete años, por una vida. Se están riendo de nosotros, de verdad. La justicia no está siendo justa según tu punto de vista. Para nada. Yo considero que vamos a ver, como dice un dicho que conozco... Y las familias se sienten desamparadas cuando ocurre algo así. Por supuesto, por supuesto, porque vamos a ver, no es normal que te suceda algo como esto, ¿vale? Y a ti te vean como una persona, como otra cualquiera, ¿vale? Que no cobra, que esto... No. Mi estado emocional no es el mismo, porque si a mí no hubiese pasado esto, a mí las asistentes no me hubiesen ni conocido. No. Ni mucha gente de la que me conoce. No por esto, claro. Todo el que quiera ayudar en este caso lo puede hacer. Repetimos el teléfono, 646-878-177. Raquel, nosotros te deseamos mucha fuerza para que sigas adelante. Realmente, piensa que tu hijo, donde esté, lo único que quiere es que esté bien. Así que por él... Por él voy a sacar todas las fuerzas que haga falta y más. Pero tienes que estar bien. Sí, por supuesto. Ahora mismo estoy enfurecida con la ley, porque vamos a ver, no veo justo de que yo lleve tres años y tres meses sabiendo ellos como yo estoy, porque no me conocen, es decir, me conocen y creo que de sobra. No veo justo que después de yo, es decir, de demostrar, es decir, de darle lo que es un caso, porque lo he tenido que hacer yo, ni siquiera lo han hecho los abogados de oficio, ¿vale? Porque el primero que tuve me dijo que su hora valía 90 euros y que él no era investigador. Todo eso lo he tenido que hacer yo, ¿vale? Y contestándome esto y sin investigar, presentó insostenibilidad. ¿Qué culpa tengo yo de que me hayan tocado abogados de oficio nefastos? ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna. Si hubiesen hecho su trabajo desde el primer momento, seguramente no hubiesen presentado insostenibilidad. Raquel, nos hemos quedado sin tiempo, yo creo que el mensaje está claro, necesitas ayuda para seguir con el caso, que colaboren, además estás siendo muy activa en las redes sociales, que te busquen también y estaremos pendientes de este caso. Mucho ánimo, mucha fuerza y a seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, cielo. Hacemos, bueno, ya finalizamos con canales de reojo, regresaremos en unos minutos con el termómetro. Hoy está previsto que esté conmigo Agustín Arenci, y aconsejal del muy ilustre Ayuntamiento de Telde. Les espero en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!